Cuando ya lo habíamos olvidado, cuando parecía que la llegada de Ricardo Peláez al azul había quedado en un simple rumor Pues no, el rumor volvió a agarrar fuerza y se confirmó Ricardo Peláez, nuevo director deportivo del Cruz Azul Y bueno, antes de que les dé mi opinión sobre este tema y entrar un poco más a detalle Vamos a repasar brevemente la carrera de Ricardo Peláez, ¡venga! Ricardo Peláez es uno de los directivos más exitosos de los últimos años en México Su carrera en el mundo del fútbol es extensa Primero como jugador desempeñándose en la delantera de América Necaxa Chivas y la selección nacional entre 1985 y el año 2000 Su primera aparición como directivo llegó en el 2001 cuando fue designado director deportivo de la selección Junto a Javier Aguirre llevó al trí a Corea Japón 2002 cuando antes de su llegada la eliminación parecía inminente Meses después de la justa mundialista renunció al cargo y por varios años fue comentarista en Televisa Deportes y Estadio W Además de la voz del FIFA junto al perro Bermúdez Fue hasta el 2011 cuando le llegó una nueva oportunidad como directivo El Club América que atravesaba una severa crisis de resultados le dio la confianza de ser su presidente deportivo El proyecto de Peláez triunfó con los títulos del Clausura 2013 y el Apertura 2014 Además de las Conca Champions del 2015 y el 2016 También se dio tiempo para reforzar y ayudar a la selección a calificar a Brasil 2014 En 2017 tras su salida del América regresó a los medios como analista de ESPN Él es Ricardo Peláez Linares el nuevo director deportivo del Azul Y desde mi punto de vista es lo mejor que le pudo haber pasado al club La mejor decisión que se ha tomado en años Y si se le permite trabajar con libertad y no se le está imponiendo jugadores Imponiendo decisiones y poniendo trabas Puede hacer un gran trabajo Su trayectoria está comprobadísima Su calidad no está en duda Ya lo hizo con la selección en el 2002 Cuando se acaba de retirar del fútbol Llegó a levantar junto con Javier Aguirre A una selección que estaba en el hoyo Y que estaba prácticamente eliminada del Mundial de Corea Japón 2002 Recuerden que aquella vez para remontar esa eliminatoria Y finalmente llegar a la Copa del Mundo Se usó la base de seleccionados Que jugaron con Cruz Azul a Copa Libertadores del 2001 Y bueno, buen trabajo ahí de Peláez Que meses después renunció Y su etapa con el América Pues nos guste o no nos guste Fue absolutamente exitosa Agarró un equipo que tenía varios torneos sin entrar a liguilla Que andaba decaído Que no era ni la sombra del América Que ha sido toda la vida Y Peláez recuperó la identidad americanista Recuperó el nivel Y recuperó el protagonismo De un equipo Que nos ganó aquella final del clausura 2013 Que ya ni les recuerdo cómo fue Porque a nadie se le olvida Y que además jugó varios finales Ganó otra en el Apertura 2014 Dos con K-Champions Después nos guste o no También pues fue la base Para rescatar la eliminatoria de Brasil 2014 Y todo con Peláez al mando Olvidémonos de colores Olvidémonos de que tiene pasado Americanista De si siente o no La camiseta En este caso se está hablando De un profesional Que lo ha demostrado En todos los sitios En los que ha estado Y yo creo que esa fue una de las condiciones Que él puso Tomar absolutamente Todo el control deportivo Y que no se le diga Que tiene que hacer Ojalá nos olvidemos Del promotor de confianza Ojalá los Álvarez Padre e hijo Se olviden de estar metiendo Su cuchara Donde no saben Y que dejen Que Peláez opere Con absoluta libertad El tema deportivo Que se entienda con Caixinha Seguramente se hará Un muy buen análisis De quiénes se tienen que ir Y quiénes se tienen que quedar Y partiendo de esa base Hay bastante tiempo Para planificar Creo que puede ser Una de las grandes decisiones Del club En los últimos años Si Peláez No acaba con esta maldición No sé quién lo puede hacer A mí Olvidando de envolverme En la bandera Y de decir Ay es que es americanista Y bla Tantas cosas que se van a decir Me parece una decisión Extraordinaria ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo acá abajo Ya saben Me interesa muchísimo leerlo Saber cómo andan los ánimos De la afición Creo que puede ser Un principio ilusionante Con un directivo De calidad comprobada De ahí Lo que venga Pues ya será otra historia Pero bueno Puede ser un buen comienzo Pásenla chido Disfruten la vida Y que viva el fútbol Hasta muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!